La Junta de Castilla y León en realidad no está atendiendo de forma adecuada a las familias y a las personas en situación de dependencia en nuestra comunidad autónoma. Lamentablemente hemos visto un comportamiento que empieza a ser habitual en la Junta de Castilla y León, que es primero una falta de sensibilidad y de empatía con la gente que tiene necesidades absolutamente terribles. Hemos tenido que escuchar no sólo a Vox, sino también al Partido Popular, negar una ayuda adicional a los enfermos de ELA de mil euros, justificándolo en que ya recibían más de 3.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León. Esto se ha demostrado que era mentira. De hecho, han pedido disculpas públicamente por la difusión de bulos que se atribuyen el uno al otro. Estoy seguro que a las familias y a los enfermos de ELA también les da igual de quién sea la culpa del bulo y de la mentira, si es de Vox o es del Partido Popular. Lo que quieren es soluciones. Es increíble que con un aumento que hemos tenido en la aportación del Gobierno de España en los dos últimos años de más de 100 millones. Castilla y León continuemos con prestaciones de 17, 20, 30, 45 euros. Por eso, dado que han reconocido el Partido Popular y Vox un error y una mentira, les vamos a dar una nueva oportunidad. Vamos a hacer una iniciativa conjunta, vamos a ofrecerla a todos los grupos de esta Cámara para que demos un ejemplo, para que con unidad y con consenso aprobemos la ayuda adicional de 1.000 euros a los enfermos de ELA de esta comunidad autónoma.